muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Y el día de hoy vamos a ver la experiencia completa de Genshin Impact me la ha pasado mi amigo Cristobal porque bueno ya hemos visto un poquito sobre este creador de contenido y vamos a divertirnos un rato viendo lo que él nos comenta vamos a ver esta reacción y vamos a reaccionar primero la primera parte y me parece que comentaba Cristobal que ha salido una segunda parte así que primero vamos a grabar este nuevo vídeo y la segunda la vamos a grabar en el siguiente que pila si quieren verla completa vamos a ver qué tanto será real de lo que va a decir Genshin Impact o impacto gensico es un juego que me ha producido placer pero también dolor una experiencia que me ha hecho empezar a valorar la importancia de la exploración la gastronomía y las visitas al físico un título que ha conseguido desarrollar mi autismo y animarme a unirme al ejército rojo es el juego que en este último mes ha conducido mi vida por el abismo y me ha dejado en un limbo existencial llamado no superar el siguiente nivel a priori no quería jugarlo a pesar de todas las dotes de este juego no estoy tan necesitado no es una muy buena señal que digamos que sean las búsquedas más frecuentes un momento es dentro el juego se centra en la búsqueda de la princesita tu hermana quien ha sido consumida por malvada geometría básica para ello debes hacerte fuerte recogiendo todo tipo de basura hasta ser capaz de hacer frente a diferentes subseres que podrías encontrar perfectamente en una red social como twitter me gusta Genshin Impact pero os advierto este juego va a tener un impacto no solo en tus búsquedas de google sino en tu vida social incluso después de dejar de jugar no vais a volver a ver el mundo igual este vídeo sobre mi experiencia con una habilidad equivalente a un gilichur como yo puedo obtener la mayor diversión de este interesante título por ello recomiendo fuertemente no tomar mi vídeo como fax sino como mero entretenimiento seas un jugador inexperto uno en prisión o un espía del nuevo régimen mundial por favor procura ser bienvenido y disfrutar de mi experiencia en Genshin Impact comenzaremos con lo más importante del juego no es la exploración ni la química ni cuidar correctamente a tus mascotas ni siquiera sería el puto gacha que acabaría tarde o temprano determinando toda tu aventura a no sé que le añadieses un regimiento de jodidas waifus tras atracar un cargamento de victoria secret no exagero al confirmar que el 99 por ciento de los jugadores de lencería gensica proceden del deseo de obtener a su personaje idolatrado desgraciadamente desconocen dos importantes datos no lo conseguirán la edad de consentimiento sexual en españa es de 16 años aunque yo me esperaría a los 18 no vaya a ser he aquí un consejo para los más profesionales dejad el juego no vaya a ser demasiado pronto de todos modos adentrarse esta aventura haciendo la run misandrica jugando únicamente waifus tetonas y extremadamente expresivas era demasiado fácil por ello preferí por mi propia voluntad y para nada influenciada por gustos personales jugar únicamente con putos traps y mandar a todas las waifus a picar al gulag ya sabes porque un siempre es capaz de enaltecer empinadamente la moral del grupo eso es aclarar el modo fácil desgraciadamente mi mayor impedimiento a esto fue el puto gacha deidad que tras más de 150 tiradas sólo me ofreció personajes completamente opuestos a lo que buscaba y cuando finalmente me concedió una trampa era del fbi joderos puta puta tía interesante subidón de endorfina con el objetivo de incitarme a meter dinero para seguir jugando lo siento no soy tan vulnerable antes de hablar de los diseños de los personajes supongo que sería interesante detallar en qué consiste la experiencia de progreso en henshin impact no vaya a ser que os creáis que se basa en tener citas con los personajes del mismo espera el juego se basa en la exploración y recolección de cofres pero no ese tipo de cofres estos están ocultos dentro de puzles los cuales se resuelven de diferentes formas aniquilando gitanos alargados que protegen su tesoro marcándote un gran pricks contra el único don de ciertos influencers encendiendo antorchas a base de instrucción bretona acompañando a fantasmitos escondidos de la madre de dios o resolviendo otros puzles a su vez formando otro macro puzle hay ciertas zonas que se llega a un puzle pion la mar de curioso a pesar de lo que parece hay que reconocer que se hace bastante ameno que no a nemo toda esta experiencia gracias a la brutal variedad que hay según vas progresando en tu aventura el lore está construido de la misma forma que un anime con su arco de entrenamiento y su arco de torneo hasta las batallas finales sin olvidarnos de su aclamado episodio en la playa el cual se hizo como evento no es broma la historia se centra en cómo dos gemelos son devorados por una bruja poseedora de las fórmulas definitivas del volumen geométrico se lleva uno de los clones y el otro pierde la capacidad de hablar gracias a la demencial clase de geometría algo común es por eso que el destino te asigna innecesariamente a una puta loli que no se calla ni debajo del agua para llevar a cabo en la búsqueda de la princesita de este intento de blanquear el lolicón que hablaremos más tarde el juego se desarrolla en el mundo de teyvat el cual actualmente está formado por cuatro regiones 10 y bienes del futuro cada región gira alrededor de un elemento y el diseño de cada una está claramente influenciado por un país cultura o urgencia médica pueden parecer pocas pero mirad el lado bueno no hay ninguna basada en francia de momento estos elementos provienen de los siete dioses restantes que gobiernan actualmente la guerra de los arcontes yo que sé habría unos 3.000 o así una encarecida lucha de sillones que sirvió para asignar dichos elementos a cada región y establecen un contrato dios celestia mediante las gnosis los poseedores de estas baratijas elementales son llamados arcontes quienes algunos de ellos se quieren hacer con todos ciertos arcontes siguen en activo otros están quemadísimos de aparentar que hacen algo unos otros fueron a buscar tabaco y no volvieron delegando lo que se supone que hacían a terceros completamente responsables vamos la cuestión es que cada cierto tiempo estos dioses dan poderes a putos randoms waifus o condenas de prisión con patas que acaban colocando en el achapón y no se los venden como personajes jugables estos personajes pueden ser de cualquiera de los siete elementos realmente seis porque dentro no existe son los padres el combate consiste en hacer reacciones elementales entre estos salvo si te enfrentas a un ser con un escudo de agua ya que este a día de hoy no es contrarrestable eficientemente con ningún elemento de nuevo debido a que el dios dentro no ha concedido sus poderes a ningún personaje con day the issues ya que sigue follándose plantas esa es la razón por la cual absolutamente todo voz o bicho que pretenda ser un reto en el juego posee un escudo y dejando esto a un lado el combate se siente bastante satisfactorio a base de combinar ciertos elementos del gushin con otros completamente random y esta puta mierda de esta forma creas reacciones elementales que dependiendo de las características del objetivo puedes hacer daño negativo es super fluido y variado gracias a la gran cantidad de personajes que puedes obtener las composiciones tienen una variedad brutal basada siempre en un dps un support otro support y otro sub los tanques salvo en contados momentos no tienen cabido alguna en el gameplay casual del mismo por lo que al gulag también pero miguel por qué no poner dos dps así harías más daño increíble reflexión cliff and boy pero desgraciadamente solo puedes usar uno al mismo tiempo además piensa lo difícil que sería para muchos jugadores utilizar dos dps con una sola mano pero un momento miguel si sólo se puede llevar un dps porque estás mejorando te hambre si es useless veamos quién está jugando un gacha de waifus y quién está viendo un análisis de un gacha de waifus ambas respuestas son incómodas aparte de la encubierta astrología asiática puedes personalizar a tus personajes cambiando y mejorando sus armas las cuales gran parte de ellas las consigues aleatoriamente en el sistema más digno de la meritocracia asiática quien tiene dinero y es afortunado está bien equipado los artefactos de calidad los obtienes haciendo dominios o bosses de alto nivel para los que requerirás en primer lugar desbloquear la squad idónea a no que es aleatorio te jodes usar armas top tier crafteadas o derivadas del gachapón y aporrear bien el teclado creyéndote saber qué coño estás haciendo para alcanzar esta meta eufórica necesitarás mejorar también los artefactos los cuales incluyen la mala peculiaridad de que al subir de nivel adquieren stats de forma aleatoria porque dejarte elegir que estat extra querrías añadir a cada artefacto sería demasiado satisfactorio para el usuario y eso va en contra del amor incondicional del mercado asiático al grindeo sin sentido este simple hecho suele dar lugar a la posibilidad de que te salga el stand más inútil del juego la defensa un estado que se resta tu paciencia para no desinstalar esta puta mierda cuando consigas hacer coincidir los personajes meta con sus armas y dones maxeadas y la combinación óptima de stats en artefactos también maxeados es cuando podrás superar el nivel de abismo en el que estés atascado un endgame disfrutable cuando terminas pero más aún si lo evitas bien es cierto que en henshin impact existen personajes más fuertes que otros pero eso no significa que estés obligado a robarle dinero a tus padres o abuelos para tener un futuro mejor usando el gacha salvo si eres un jacoreta y quieres tirar tu tiempo al abismo en ese caso ya puedes ir pidiendo un crédito puedes completar toda la historia jugando cualquier personaje de modo que juega al que más te guste o en su defecto el que te salga mírate el lado bueno tienes un encanto utilizar a amber objetivamente uno de los personajes más inútiles del juego mejorarla y progresar creyéndote que estás en un shooter ya sabes lo que dice el proverbio chino de los personajes inútiles salen los grandes retos mi caso tras mi infortuna búsqueda trapita decidí mainear diluc debido a un pequeño detalle en general los diseños de los personajes están geniales ignoras completamente al público para el que están dirigidos hablando de estos existe uno que querría detallar con más profundidad lisa es una maga electro de monstatt quien dedica su vida a las letras en cambio al liberarla de sus cuatro paredes se descubre el mayor valor de este personaje siendo un huevo en condiciones descubrirás la razón de por qué lisa está permanentemente encerrada en la librería supongo que le gusta estar rodeada de hentai con reconocidos títulos como la saga de la princesa jabalí y recopilaciones del cervantes gilichu pero en serio no es normal que este personaje es una racha multiorgásmica a punto de sacarse el y es por eso que como buen aspirante a jugador profesional de henshin me dediqué a utilizarla exclusivamente para escalar montañas durante las siguientes 20 horas de gameplay de nada como buena copia de celda que le suda tres cojones la exploración es fundamental en henshin breath of the world está muy recompensada salvo si sales del mapa o te adentras en la jodida rusia es de vital importancia activar todos y cada uno de los teletransportes para moverte de forma más eficiente entre misiones al comienzo de la aventura notarás que hay una cantidad absurda de teletransportes quizá pueda parecer que no sea muy lógico este diseño teniendo en cuenta todo el esfuerzo invertido en el mundo su diseño de puzzles y escenarios pero pensad que quizá no sea tarea sencilla desplazarse con una sola mano vea todos los lugares que veas y elimina todo ente viviente esté o no tomando el sol y como buen juego asiático comienza a agregar serotonina reventando la tecla f como si no hubiese un mañana no sabes cuando utilizarás cada recurso me lo agradecerás en un futuro sin querer hacer spoilers la historia principal es como estar suscrito a crunchyroll pero teóricamente gratis mi única crítica porque me intentan vender que existen diálogos interactivos y estos no repercuten absolutamente nada en la historia cuál es siquiera la diferencia entre ambas respuestas y por qué no te callas en serio la historia principal es todo una delicia llena de diversas aventuras desde creerse un caza o un bombardero hasta perseguir a un peligroso fantasma para cierto público quien se sube a toda hostia a un eva steampunk singe toma nota debo admitir que la historia principal está bastante bien en términos de calidad y variedad especialmente las cinemáticas nunca había visto nada igual en un juego gratuito creo que ya va siendo hora de entrar en materia y hablar largo y tendido de cada una de las regiones existentes en teyvat monstad es el inicio de nuestra aventura es la ciudad del viento ambientada en europa donde existe una cultura tabernera o de pap si te siguen escociendo ciertas luces esta región es una anarquía banderada en la palabra libertad donde menores de edad pueden beber o en su defecto o añadido demostrar sus habilidades haciendo cubatas es como madrid quitando el mazo el ego y cambiando las dos torres por molinos gigantes posteriormente estaría liyue salvo si eres un completo psicópata como yo y te apetece vivir la experiencia de explorar todo lo que veas descubriendo una zona en la que no solo los enemigos te sacan 15 niveles sino en la que podrás experimentar los mismos errores que cometieron napoleón y hitler espinadragón es una tocada de huevos pero es reconfortante cada vez que activas antorchas y completas puzles zona muy recomendable cuando decidas llegar a liyue te toparás con la necesidad de descargar el idioma chino para maximizar la inversión liyue es el paraíso come arroz es geo debería ser hidro pero entonces no tendría cunter ya que el puto dios dendro mientras monstad es la región de la libertad liyue es la región que te otorga la libertad de joder toda tu vida mediante contratos en este territorio es donde reside la burguesía y los peces gordos con mucho dinero a su vez es un espacio muy influenciado por el arte y cultura china es un lugar fantástico algunos personajes te ocultan su origen divino y otros apenas te das la vuelta ya te están vendiendo una estafa pagodal un aspecto muy destacable de liyue es el considerable aumento de la cantidad de texto que debe superar diagonalmente para finalizar cada misión llega hasta el punto de que aparentes simples puzles acaban siendo jodidos acertijos chinos momento ideal para demostrar mi alto iq sin hacer una sola búsqueda en youtube perdiendo media hora estos pensamientos se ejemplifican claramente en las misiones una de ellas consiste literalmente en eliminar un monopolio de un desalmado que está extorsionando un buen hombre como te preguntarás estamos en la tierra donde el capitalismo y el libre mercado brillan en su máximo esplendor por ello le expropiaremos todas las provisiones de una forma completamente legítima y compraremos las pocas existencias que queden en mercado resultando en un nuevo monopolio con el único motivo de extorsionar al desalmado bendito sea el capitalismo eso sí vuelvo a insistir las misiones de liyue son una cantidad desmesurada de texto en las secundarias hasta te explican el funcionamiento de su economía basada en contratos y estafas mención especial a la misión de la tetera la cual se basa exclusivamente en demostrar que un timador es efectivamente un puto timador visitando toda la burocracia posible y demostrando que la excelente mercancía que venden no solo es del montón sino que además es un peligro para la salud pública tras esta ejemplificación de por qué las pruebas burocráticas siempre son las más complicadas se te da acceso al spin-off entre henshin impact y los sims fiesta del feng shui diviértete decorando tu espacio y montando una yo-yo party ya que no fuiste bendecido con los feng boys suficientes apresúrate a alcanzar el feng shui dando alas a tu autismo antes que mi hoyo lo presente con un gachapón de por medio cuando hayas salvado liyue de su propia crisis económica te pasarás varias misiones intentando entrar en inazuma región electro de la eternidad inazuma es el país huevo por excelencia es un país xenófobo que basa principalmente su economía en timar a extranjeros no lo digo yo es curioso cómo te venden este país como un paraíso cuando en realidad es la jodida corea del norte inazuma es la región de la eternidad lo cual se visualiza claramente en sus puzles 4d para gente con 200 iq o debería llamarlos puto sudoku no es medio normal el escalado de dificultad que van adquiriendo estos puzles a lo largo de la historia el meta de algunos puzles es hacerlos aleatoriamente si inazuma es la eterna que se veis que la siguiente región que incorporarán es sumer la región dentro del conocimiento basada en la india no sé qué pensaréis pero no sé si estamos listos para resolver jodidas ecuaciones diferenciales a base de relojes solares diseñados por el emperador hillichut hijo bastardo finalmente sacrificado de cierta familia conocida hay un aspecto notorio especialmente a la medida que vas avanzando en la estereotípica búsqueda de la princesita la cantidad de texto vuelve a aumentar considerablemente pensaba que la descomunal cantidad de sílabas transpuestas era insuperable tras los acertijos del país desconocedor de los derechos humanos pero joder con los huevos ya no son solo las misiones un grano en el culo para los speedrunners sino que hasta nos obligan a hacer dos misiones legendarias y encuentros que son simuladores de citas hablando sin tapujos encubiertas como misiones principales los cabrones de los guionistas se comieron un crunch digno de epic games espera es su día a día pero en serio lo de inazuma alcanza un nivel inaudit es una región la cual parece haber sido ideada durante el transcurso de una guerra civil entre diseñadores de niveles diseñadores artísticos y guionistas con el objetivo de determinar quién de estos tres departamentos la tiene más grande no soy ataku pero he de admitir que esta región es una locura de hecho este territorio vuelve a reforzar una idea que ha presentado a lo largo del vídeo según vas cumpliendo con las misiones en este caso la historia principal vuelven a habilitarte nuevas posibilidades para llevar a cabo tu cleptomanía sistemática desde ahora se te dará la oportunidad de utilizar rompeolas acorazados steampunk tuneados que no sólo son divertidísimos de manejar sino que conceden una nueva herramienta de exploración y holocausto hilichur no no sabe nada una maravilla ahora que a grandes rasgos hemos terminado de hablar de las principales regiones no creéis que es bastante curioso como venden liyue como el país de los contratos y prosperidad y de mientras inazuma como un país donde la gente está atrapada como una cárcel de la que se quiere huir exquisita propaganda del nuevo régimen si jimping estoy seguro de que no se darán cuenta también podríamos empezar a mencionar algo sobre la sistemática obsesión de convertirse o manejar maquinaria militar sigue sin notarse cambio antes de que los más huevos tuve en este vídeo a manas críticas hay que reconocerle que tiene aspectos muy realistas como la isla radioactiva de inazuma lo hiroshima o la misión de bombardear japón para abrir una parte del mapa no puede ser coincidencia vosotros lo llamaréis mal gusto yo lo llamo venganza histórica en este juego existen una gran cantidad de enemigos en primer lugar tenemos los slimes seres pseudo esféricos completamente originales que sólo celestia sabe qué sentido tienen en el mundo son de todos los tamaños y elementos incluido dendro que por cierto son los más inútiles que coincidencia luego están los gilichos gitanos alargados organizados de los elementos quienes han colonizado de alguna forma que los siete dioses desconocen todas las regiones del mundo debido a su expansionismo cultura ancestral y adquisición ilegal de suministros deben ser erradicados que teiba no hay ente viviente en el juego que sienta mínimo aprecio empatía ni pena por ellos salvo el a mask personaje fuera del gacha quien estudió su lengua pseudo turca para reclutarlos como mano de obra para un pequeño negocio familiar a una tontería basada en la explotación de minas de esmeraldas aparte están los magos del abismo putas mierdas flotantes malvadas que nadie comprende por qué siguen intentando hacer cosas tras ser eliminadas sistemáticamente en cada misión cualquier desgracia caecida en mostrar es siempre consecuencia de las cuestionables acciones de un mago del abismo son el doctor doffensmith de henshin impact luego estarían los ladrones de tesoros del iwe son un puto meme los sonic bastante interactivos no te voy a negar fanboys de naruto algunos siguen siendo tochos a pesar del nerfeo y los fatui estos sí que son un dolor de huevos si te los encuentras huye por cierto antes de profundizar en la posibilidad de cambiar de idioma las voces pensé que elisa japonesa era la única persona cuya sello había tenido un problema hormonal a medida que fue transcurriendo mi aventura descubrí que esta efusividad verbal sucedía también con las magas de rayo supuse que era cosa del electro la corriente de las hace querientes finalmente la corriente la verdad toda maga independientemente del elemento está más salida que la proa del titán imaginaos cuando existan las magas dentro de las marinas putos japoneses lo de inazuma fue poco cuando hayas disfrutado toda la historia principal la entretenida exploración que sepas que aún requerirás invertir una considerable cantidad de tiempo a este juego si quieres vivir todo su contenido existen las denominadas misiones legendarias estas son la recompensa de considerar a henshin impact como un trabajo a media jornada hay de dos tipos a pesar de lo imponente que puedan llegar a sonar estas cantidades correctas de texto no son más que misioncillas centradas en profundizar en el pasado o deseos de cada uno de los personajes por lo general suelen ser de sus pensamientos desgracias o sucesos completamente rando también desde un punto de vista de contenido algunas mejores que otras la cruda realidad es que la función de éstas es únicamente dejarte probar a cada personaje en cuestión una vez con el objetivo de ponerte la miel en los labios e incitarte a introducir a tus amigos al precioso mundo de la economía multinivel o en su defecto criptomonedas en cambio existe otro tipo de misiones legendarias que son la cúspide del fanservice de este juego misiones que se basan exclusivamente en complacer las necesidades más básicas o turbias del público medio de esta experiencia lo que más me molesta de estas misiones no es que cueste el doble desbloquearlas sino el hecho de que sean las únicas misiones en todo el juego en las que la elección de diálogo sí que repercuta en el desarrollo de la misma trama manda cojones ya os habréis catado de que el diseño de henshin impact es como el diseño de un niño tonto tienes que prestarle atención todos los días no sé por experiencia a sabiendas de que no es sorpresa de nadie la obligación de conectarse diariamente en juegos asiáticos existen las misiones diarias o también llamadas gracias por las protos hill sure además que sepáis que existen también eventos semanales que aportan nuevo contenido temporal al juego el primer evento que viví se basaba en la pesca y en el estudio del comportamiento de las distintas especies de peces frente a diferentes cebos no pienso darte un menú aitana la verdad es que fue divertido todo un desafío por más proto gemas en cambio prefiero no hablar del mítico evento de aniversario no vaya a ser que mi hoyo me explote a mí también mencionando la explotación hay un tipo de misiones llamadas misiones de reputación las cuales se basan en ser el puto un paloompa de la ciudad en la que te ubiques te ofrecen tareas de todo tipo llevar a cabo cacerías ya sea continuando genocidios pasados o descubriendo nuevas especies y luego están los encargos que consisten básicamente en hacer de amazon o just it llevando mierda en npcs perdidos de la madre de dios sólo nos faltaría una bici para ser un pro de liber y qué ganas os preguntaréis pues lo mismo que un becario en un contrato de prácticas reputación eso sí si hay algo que me fascina en este juego es la elaboración de las misiones secundarias podría poner innumerables ejemplos demostrando este aspecto bombardear inazuma para alterar el entorno o sus gustos desactivar fukushima derrotar al rey jabalí invocar a los hombres del pilar pero me centraré en otra la misión de sean glit y la prueba de cocina es sin duda la misión más chat de todo el puto juego dos personajes uno jugable y otro genérico se miden los coños para demostrar quién de las dos es la mejor cocinera si anglin para obtener la victoria no se le ocurre nada mejor que llevar a cabo una receta para la cual requiere imprescindiblemente de erradicar otra tribu de gilichus para descongelar una exquisita carne de un jabalí extinto hace 300 años además de paso salvamos a este señor que ni siquiera sabe de dónde le da el viento para que haga de jurado en nuestra réplica china de masterchef le invitamos a saborear nuestra exquisita victoria sinceramente es next level el anuncio tiene más sentido que nunca otro aspecto que considero que hace muy bien souls impact son los enfrentamientos contra voces existen diseños muy logrados siendo duelos muy bien ambientados con poderes muy majestuosos hasta jefes derivados de malvada geometría básica no entiendo la obsesión de este juego con los putos cubos eso sí las peleas están muy logradas una pena de la existencia mención especial a oceánida voz hidro de ligue quien después de que subiese a nivel 3 de mundo su dificultad escaló exponencialmente un diseño interesante haciendo de antítesis del arca de noé cada ronda va invocando diferentes criaturas bastante cucas a priori pero que ostian como tres la peor de todas con diferencia son los putos pájaros ya que te dañan desde el aire y no hay forma física de derrotarlo sin utilizar ciertos personajes por ello es importante saber elegir bien dentro del digno sistema representativo de la meritocracia asiática tras cinco intentos conseguí pasármelo debidamente ya que en un intento en concreto no invoco a estas criaturas del sobremundo marino de nuevo la meritocracia hecha azar desgraciadamente me di cuenta de que necesitaba derrotarla varias veces más después de desestimar las posibilidades de que volviese a suceder esta bendición del rng decidí traicionar a la comunidad souls y hacer uso del modo fácil el modo cooperativo una opción ideal para invocar a tus suscriptores y desatascarte en momentos delicados a pesar de arriesgarte a que te roben el oro de tu mundo y vivas la experiencia de ser una colonia en el siglo XVI jugar así no tiene mínimo de salto esto me carcomea por dentro por ello una semana más tarde me armé de valor con mi equipo sub óptimo y me dediqué a derrotar a todos los bosses por mi propia cuenta es ahí cuando descubrí la faceta más dark souls de este juego y confirmé la ley no escrita en henshin impact cuanto peor equipo tienes mayor diversión obtienes fuera del abismo hablando de los bosses no podemos seguir sin reconocer una cosa la banda sonora de henshin es una puta maravilla oberturas recitales marchas militares obras ofenísticas rock sinfónico música oriental mezclada con un drama en bass de forma completamente aleatoria pero efectiva cada zona tiene su banda sonora cada voz tiene su tema cuyo leitmotiv va evolucionando dependiendo de la fase del mismo no miento si digo que es la mejor banda sonora que he escuchado en un juego free to play de hecho toda la música que acompaña este vídeo la escucharéis en algún momento de vuestra aventura tenéis bastante para elegir de nada habiendo mencionado todos los aspectos positivos de este juego supongo que ya va siendo hora de hablar de lo peor que nos ofrece creo que ya ha quedado claro a lo largo del vídeo lo cancerígeno que puede llegar a ser incluir un sistema de gacha en un juego bien es cierto que es un gacha más liviano que la media aún así es bastante molesto te aseguran una recompensa de cuatro estrellas cada diez tiradas lo peor es que en ningún momento especifican que tenga que ser un personaje increíble experiencia la de obtener un arma cuatro estrellas que ninguno de tus personajes pueda utilizar o que tengas la suerte de que te salga una waifu de inazuma sin siquiera haber descubierto el liyo por completo y que debido a que no la pueda subir de nivel su único desempleo inviable sea mandarla diariamente al gulag para que os hagáis a la idea cada tirada equivale aproximadamente a dos euros yo tras terminar la historia completa sin meter un euro a base de prostituirme como si lo hubiese un mañana hice alrededor de 150 tiradas entre los tres tipos de gacha que esa es otra normalmente el jugador free to play sin usar protogemas solo suele tener acceso al permanente no al promocional por lo que siempre anda desactualizado y entre comillas fuera de meta lo cual te deja ya prácticamente fuera de la enfermedad abismal gracias mi hoyo el gacha para un jugador pobre es similar a un contrato de liyo no permite que éste haga lo que le apetezca sino lo que le proporcione diariamente su escasa dosis de esperanza otra forma viable de medir la esperanza es con la resina que dispongas en cada momento la resina es uno de esos recursos básicos de desgracia agensica es necesario para obtener las recompensas de dominios eventos varios o bosses no lamentablemente no es un recurso que puedas obtener chupando árboles sólo esperando o pagando se te ha acabado jeje estás jodido si quieres jugar de forma idónea este juego deberás cotizar a media jornada para pagarte la otra media hasta cuando tengas que hacer misiones diarias en el otro juego llamado vida real tendrás que conectarte para no quedarte por detrás que sólo se pueden acumular cinco estoy jodido sendos aspectos se relacionan directamente con otro vomitivo hecho bien es cierto que el juego es multiplataforma se nota claramente que es un juego diseñado para móvil ya sabéis típico juego en el que la mitad de tu experiencia consiste en canjear putas recompensas de mierda entras al mismo y ya está siendo bombardeado con regalos recompensas y derivados piedras pergaminos bitcoin chinas quién coño necesita bitcoin chinas henshin es un juego asiático en el que realizar la extremada complicada acción de conectarse ya es algo digno de canjear supongo que porque no has tomado otras rutas más comunes con la excusa de conceder miserables cantidades de protogemas te hacen leer hasta los cartones de leche lo peor de esto es que cuando empiezas a llegar al endgame comienzas a notar claramente la diferencia entre miseria y nada y es ahí cuando esta imagen es la mejor representación del juego el hecho de tener una tirada se convierte en algo místico en un ritual de veras entre el diseño diario y la consecuencia muscular de pegarte una hora al día canjeando basura sólo le faltaría tener botón de autoplay para que finalmente pudieses quitar la última mano que tiene sobre la mesa y rodeado de placer se convirtiese en la experiencia móvil definitiva finalmente llegamos a mi última crítica de este juego un aspecto que no se justifica debido a un depredador modelo de negocio sino una depredadora enferma sociedad paimon también llamada comida de emergencia según el lore oficial es el intento de legitimar la cultura lolicón es un personaje que tiene diálogos intervenciones de menor relevancia que shizuka en doraemon su único motivo en esta historia parece ser tener una excusa para forzar primeros planos para incentivar a ciertos jugadores a masterizar su diestra habilidad a jugar a una mano obviamente tiene más de mil años no vaya a ser el público de impacto génxico sabe perfectamente lo que quiere y cómo ocultarlo fuera de bromas no hay forma de entender la función de este personaje en el juego hasta qué punto es buena idea que un personaje semi mudo se ha acompañado por una loli de seis años mentales si el objetivo es infantilizar la aventura porque ahora está hablando de la economía sumergida del yue ya dice mucho de este personaje la existencia de un logro que consiste en bajar cinco veces el volumen a sus diálogos en serio es un logro a pesar de su tétrico monólogo al final de la aventura y de teorías conspiranoicas de que sea el arconte del tiempo lo único que espero de este subser es que acabe siendo el boss final y podamos aniquilarla de una puta vez así podré pescar tranquilo sin que una niña de seis digo mil años me esté gritando sin sentido alguno en conclusión sea mayor o menor plagio debo admitir que me ha sorprendido para bien incluso ha superado completamente mis expectativas especialmente para ser un free to play es un juego diseñado con mucho mimo artísticamente precioso con una infinidad de posibilidades de juego contenido y futuro henshin impact es el claro ejemplo de la consecuencia de priorizar ingresos sobre calidad es un juego que podría ser increíble pero que debido a un moralmente cuestionable modelo de negocios se queda simplemente en una agradable experiencia si a ruleta henshika le eliminaras el gacha y establecieses un sistema legítimo de desbloqueo de personajes y erradicaras el sistema de resina y pusieses un simple botón para canjear toda la mierda y propaganda electoral su valoración ascendería de 8,5 lisas a 9,5 lisas japonesas no sería descabellado venderlo como un pay to play este servicio yo lo compraría desgraciadamente mi hoyo tuvo que elegir entre hacer una obra de arte en todos los sentidos u obtener mayores beneficios para sustentar el nuevo régimen mundial y es obvio lo que decidieron por ello mi mayor consejo para henshin impact disfruta de la historia actual próxima y sobre todo juega óptimamente como te dé la gana no es un juego competitivo a nadie le importa una mierda que tengas la squad definitiva que quieres jugar con noel porque es un plagio de saber adelante que quieres jugar con kaiya de acuerdo pero no rompas la roca que quieres marcarte una speedrun jugando amber genial pida ayuda a un pero por dios olvídate del abismo desde que entré aquí he perdido todo lo que tenía ya no sé quién soy déjame volver a ver en definitiva si juegas con dos manos tienes varios meses de contenido si juegas con una hasta que el cuerpo aguante muchas gracias a todos mis mecenas quienes evitan que acepte una inocente oferta de trabajo en leeway la cual me impidiese seguir haciendo estos vídeos recordad que el juego es gratis y su versión 34 también son 34 también jajajaja muy buena chicos nos vemos en el siguiente esto es bonito suscribirse comenten y no se les olvide pasar a también a dejarle dejarle su like aquí está en la página de él y acá está obviamente su link vale así que nada chicos espero lo hayan disfrutado en el siguiente